Vamos a conocer el informe de nuestro aliado Chiqui Blogger sobre la desaparición de Gustavo Eduardo Velosa, que ya completa nueve días. Chiqui, adelante. Hola, ¿qué tal? Caterina y Gerardo, muy buenos días a todos los que nos ven a través de las plataformas digitales de 90 Minutos. En 90 Minutos también hacemos parte social, por lo menos vinimos a la casa de don Gustavo Eduardo Velosa, caballero que anda desaparecido desde hace más de ocho días. Nos encontramos con su hija María del Carmen, para que nos conté un poco sobre el tema, qué tantas respuestas han tenido a través de la ciudadanía y en dónde lo han buscado. María del Carmen, bienvenida a 90 Minutos, cordial saludo, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es María del Carmen Velosa, como muy bien lo dijeron, hija de don Gustavo Eduardo Velosa, el señor que está desaparecido desde el domingo 24 de marzo. Ya llevamos nueve días, diez días buscándolo y no tenemos ningún rastro de él. La ciudadanía aparentemente lo ha visto, nos han contactado, que han visto un señor, que han visto otro señor, pero los rasgos que nos describen no siempre son los que describen a mi papá como tal. Entonces, hasta ahora no hemos tenido ningún rastro de él. Bueno, aquí les estamos dejando el flyer, precisamente la imagen sobre el video, para que ustedes vean toda la información y nos ayuden a buscar a don Gustavo. Bueno, María del Carmen, la última vez que ustedes hablaron con él, hacia dónde se dirigía, en qué andaba. Cuéntanos un poco. Bueno, él salió el domingo a las ocho de la mañana de la casa, salió en su bicicleta roja. Le dijo a mi mamá que iba a ser una ruta larga. No supimos hacia dónde iba a ser la ruta larga. Cuando un tío lo observó montando bicicleta en la recta Cali-Palmira, pero ya de regreso hacia Cali, por la bomba Primax que queda en ese sector. Él ya estaba de regreso hacia Cali y mi tío lo ve montando la bicicleta. Ese es el último y la última información veras que tenemos para saber que mi papá estuvo en ese sector. Bueno, ¿en qué lugares lo han buscado? ¿Ya han ido de pronto a alguna clínica, hospitales? Toda la semana y desde el mismo domingo que ese se apareció, lo buscamos en todos los hospitales de Cali. Hay hospitales, clínicas, lugares donde llevan a las personas de pronto accidentadas. Justamente ese domingo pasó un accidente de un señor que fue arrollado por un carro. Ese señor no fue. Nosotros investigamos y no éramos. Hemos investigado en medicina legal. Tampoco hay cuerpos que se parezcan a los de mi papá. Hemos estado buscando en todos los barrios aledaños a la vía de la recta. Hemos hecho la caminata de la recta con mis familiares y tampoco hemos encontrado nada de él. Hemos ido a los pueblos que están cerca, Palmira, en la misma Palmira, en los hospitales de Palmira y no aparece. Bueno, Caterina y Gerardo, a todos los que nos ven a través de las plataformas digitales. No se queden con la información, por favor, compartámosla para que entre todos encontremos al señor Gustavo Eduardo Velosa, que ya hace más de ocho días está desapareciendo. 8.38 minutos de la mañana. Ojalá quien tenga información sobre Gustavo, llame o escriba a los teléfonos 311-321-6990-316-327-1326. Terrible el drama de los desaparecidos, Gerardo. Tremendo, angustioso, extraño. Tiene todos los componentes porque realmente aquí un señor que sale a la ciclovía. Claro, a montar bicicleta. Y desaparece de un momento a otro. Es que es una cosa increíble. Y su hija decía además también que acaba de recuperarse de un cáncer, de una cirugía. Digamos que no han reportado que recibieran amenazas. Nada, una situación muy extraña que no haya regresado. Sí, y ya han pasado dos, tres semanas del hecho y no sabemos nada. Realmente muy, muy angustiante el padecimiento que vive su familia en estos momentos. Esperamos que Gustavo regrese pronto.